Hola Crafters, el día de hoy podrán notar algo nuevo, me corté el cabello, denle me gusta a este video si notan algo más diferente y diganlo en los comentarios. Me di cuenta que el video de la máquina de notas les gustó mucho, es este de aquí, les voy a dejar el enlace ahí, si todavía no lo han visto tienen que ir a verlo, está súper padre, está muy muy fácil y me puse a pensar en una idea similar y hoy vamos a hacer una mini tele para nuestro celular que está extra fácil de hacer, los materiales también son muy fáciles de conseguir y yo sé que les va a gustar, así que empecemos con el tutorial. Para hacer esta mini tele tan linda necesitamos un rectángulo de cartón grueso que mide a 32 cm de largo por 15 de alto y que venga con una sección de 12, otra de 4, otra de 12 y otra de 4, estas las puedes trazar con lápiz. Lo vamos a voltear porque trabajaremos con esta primera sección de 12 cm, vamos a trazar un marco alrededor de 2 cm de ancho, luego utilizando un cúter y la regla vamos a cortar la primera capita del cartón, solo la primera capita para que sea más fácil doblarlo, haz esto con mucho cuidado para no cortarlo todo y vamos a repetirlo en cada una de las líneas que tenemos dibujadas al final deberá de poder hacerse una cajita como esta que vamos a pegar con silicón frío o con el pegamento que prefieras de preferencia uno que no aguade el cartón y que seque rápido como te darás cuenta el rectángulo que había dibujado quedó adentro, entonces lo voy a dibujar en la parte de afuera recuerda que debe de tener como 2 cm de ancho aunque estas medidas pueden variar según tu celular ahora con mucho cuidado y con un exacto vamos a empezar a cortar el rectángulo mi consejo es que metas la punta y después vayas cortando como si fuera una sierra va a ser mucho más sencillo quitar el pedacito de cartón esta es la pieza que tenemos hasta ahora, es la base de la tele para el frente necesitamos un rectángulo de cascarón de huevo que es ligeramente del mismo tamaño del que habíamos hecho en el otro cartón las medidas varían poquito a los lados, arriba y abajo para saber la medida exacta te sugiero que revises con tu celular checa y la pantalla debe de quedar justo al centro del rectángulo si ya tienes la medida exacta entonces lo vamos a pegar en el frente de la tele que es el que hicimos hace rato y ahora necesitamos otra pieza de cartón de 11.5 x 14 y yo hice esta plantilla que es un rectángulo redondeado en un pedacito de cartón que me sobró la puedes hacer en una hoja si eres tan perfeccionista como yo, dibuja una línea para que te queden exactamente donde quieres las ranuras y después las dibujas con lápiz y las cortas para sostener el celular necesitamos 3 tiras de 14 x 1.5 cm pegadas entre sí para que nos queden de esta forma como un bloquecito y este bloquecito lo vamos a pegar en la parte de adentro de la tele justo pegado hacia donde debería de estar la pantalla y listo, aquí es donde se va a sostener nuestro celular y para dar más soporte vamos a meter la rejilla en la parte de atrás que además va a servir para ventilar y que el teléfono no se sobrecaliente necesitamos hacer la ventilación también en la parte de afuera así que voy a mover la rejilla y teniéndola así acomodada voy a trazar el contorno de las ventilaciones que hicimos y después con mucha paciencia y un exacto vamos a ir cortando una por una listo, tenemos las dos piezas base lo que sigue es pintarla del color que quieras yo utilicé este spray amarillo que se ve intenso y súper bonito y vamos a empezar a decorar al frente voy a poner esta como pantalla redondeada gris para que parezca una tele le voy a poner un contorno negro porque así va a parecer más que es como una tele viejita en la parte de abajo esta sección para poner unos botones en la parte de abajo voy a hacer marcas a un centímetro de arriba y de abajo y de la orilla ya saben que soy una perfeccionista con las medidas voy a hacer dos circulitos que es donde voy a perforar para poner las patas las patas son palitos de paletas redondos chiquitos para que parezca una tele de verdad te sugiero que pongas el palito de atrás recto y el de enfrente en diagonal checamos que si se sostenga y podemos seguir con la decoración para los botones voy a utilizar foamy y también voy a hacer unas perillas que van a ser palitos grises en foamy gris las antenas las puedes hacer con palitos de brocheta y una bolita de plastilina en la parte de arriba y ahora como los botones quiero que se muevan los voy a pegar en una tachuela así van a poder girar cuando estén encajados en la tele me encanta porque va a parecer como una tele real a la que le puedes cambiar el canal recuerda que entre más detalles tengan se va a ver mucho más padre el resultado final las perillas listo seguiremos pegando el resto de las decoraciones las antenas una antena debe de ser más larga que la otra en este lado de acá en la parte de atrás no va a entrar nada entonces para que no se vea fea voy a cubrir con papel decorado de ese que es como para scrapbook ya no se va a ver el espacio y además va a servir para decorar te sugiero que utilices un rectángulo más grande así al final le puedes cortar el sobrante y va a quedar mucho más lindo me encanta como está quedando esta tele si a ti también te está encantando como se ve comenta con el emoji de tele en la parte de abajo y voy a saber que eres uno de los crafters aplicados que ha visto todo el video por último voy a poner unos corazones en la parte de aquí arriba y sentí que me quedaron un poquito chuecos entonces voy a poner la palabra TV al centro ha llegado el momento de probarla mete tu celular debe de poder sostenerse y no se debería de ver ningún borde el mío quedó un poquito más abajo entonces lo que voy a hacer es utilizar un pedacito de cartón que voy a aplanar con mi mano y lo meteremos acostado en donde va la base del celular vuelve a probar y si te fijas ya lo levantó más ya no se nota tanto el borde del celular te sugiero que subas el volumen de tu teléfono al máximo que también le subas el brillo a todo lo que puedas y ya nada más voltea el video para que quede en horizontal acomoda tu teléfono adentro de la tele checa que la pantalla quede bien centrada y le puedes dar play y ahora sí ver todos los videos de crafting geek y series y todo lo que quieras ver y para que no se te acabe la batería te sugiero conectar tu teléfono a la luz y listo ya tienes tu propia mini tele vintage para ver todos los videos de YouTube aquí además te va a servir de decoración porque se ve súper linda incluso también se la puedes regalar a alguien porque es muy fácil de hacer y de verdad es hermosa y llegamos al final de este tutorial por fin si te gustó regálame un like en la parte de abajo del video también recuerda unirte a la familia crafty dando click en el botón rojo y activando la campanita para que seamos muchas más crafters en este mundo creativo también díganme en los comentarios que opinan de estos nuevos lentes y del nuevo look me costó mucho trabajo encontrar unos lentes que me gustaran no se preocupen los lentes morados siguen guardados la idea es cambiarles el momento para poder utilizarlos e intercalarlos en los videos así que díganme en los comentarios que opinan y eso es todo nos vemos hasta el próximo video adiós y y Gracias por ver el video.